Esta noche en Enlace México, la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas hace un llamado a las autoridades mexicanas para redoblar los esfuerzos y acabar con las desapariciones forzadas. La Fiscalía del Tribunal Penal Internacional desplegó en Ucrania 42 expertos que examinarán sobre el terreno posibles crímenes de guerra cometidos por Rusia. Y cerca de 40.000 personas viven a unos 15 kilómetros del cráter del volcán Popocatépetl. Es imprescindible conocer las rutas de evacuación. Todo esto y mucho más aquí en Enlace México. Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de su noticiero Enlace México, transmitiendo desde la bella Puebla de Los Ángeles. Como todas las noches, pues nosotros llevamos la mejor información del acontecer nacional e internacional para todos ustedes a través de Mexicanal y que residen en la Unión Americana. Y también para todos ustedes que en el Estado de Puebla se enlazan con nosotros a través de las frecuencias de C Radio y C Televisión. Gracias a todos por permitirnos entrar en sus hogares y acompañarnos durante la siguiente media hora. Recordándoles que la pandemia no ha terminado y aunque en muchos lugares ya no es obligatorio utilizar el cubrebocas, sí sigue siendo voluntario. Y entonces, si ese es el caso, pues sigámonos protegiendo, que nada nos cuesta. Es mejor prevenir y pues seguir bajando los números de contagios. Así es que apliquemos, por favor, la lógica y la responsabilidad social. Bien, recordándoles que a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube, que le invito a que se suscriba a nuestro canal de YouTube y disfrute de todo el contenido que subimos diariamente para ustedes. Y también nuestro portal de noticias en la C México punto TV. Estamos a su disposición por si quiere mandar saludos, comentarios, sugerencias, lo que ustedes gusten. De igual manera, a través de nuestro número de WhatsApp 22 27 27 25 56, puede usted mandar audios, videos, fotografías, lo que guste también. Siempre estamos para servirle y si necesita información, comuníquese con nosotros. Como todos los martes, nos vamos a enlazar hasta la ciudad de Los Ángeles, en California. Le damos la bienvenida a nuestro corresponsal, Agustín Pradillo. Adelante, Agustín, bienvenido. Un saludo cordial a todos los auditorios de la C México. Isabela, déjame comentarte que Los Ángeles se prepara para este 6 de junio recibir a todos los mandatarios del continente en lo que será la sede de la novena cumple de las Américas, bajo el lema, construyendo un futuro sostenible, resiliente y equitativo. Al ser la única reunión hemisférica de líderes de los países de las Américas, la cumple debería constituirse en uno de los foros más importantes para abordar los desafíos y las oportunidades que comparte nuestra región. La novena cumple marca la primera vez que Estados Unidos es anfitrión del evento desde la reunión inaugural celebrada en Miami en 1994. Es el evento de mayor prioridad del presidente Joe Biden para la región. Sin embargo, al parecer, las cosas no le están saliendo del todo bien al mandatario americano luego de que se conociera la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua debido a sus antecedentes en materia de derechos humanos. Diversos estados de la región encabezados por México han amenazado con no asistir a dicho encuentro o bien solo enviar a representantes de menor rango. La participación en la cumbre de las Américas aún no está resuelta porque estamos proponiendo que nadie quede excluido porque buscamos la unidad de todas las Américas. Habría declarado en una conferencia de prensa el presidente de México, Manuel López Obrador, propuesta apoyada por los gobiernos de Argentina, Bolivia y Honduras. Por su parte, el mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, desde su inicio habría descartado su participación sin conocerse los motivos. Analistas han manifestado su desencanto por este tipo de reuniones, dado los pocos alcances y compromisos a los cuales se han llegado. Sin embargo, para los anfitriones este encuentro será todo un reto, reconciliar estas disputas y lograr la participación de todos los países invitados. El gobierno de Biden ha señalado que esta es una magnífica oportunidad de trabajar con las partes interesadas de la región para asegurar compromisos a niveles de líderes y acciones concretas que mejoren drásticamente la respuesta y la resiliencia ante la pandemia. Fomentar una recuperación ecológica y equitativa, construyendo democracias fuertes e inclusivas y aborden las causas fundamentales de la migración irregular. Para el gobierno de los Estados Unidos, haber escogido Los Ángeles como sede del encuentro es dado que esta ciudad es la que mayor comunidad hispana tiene en Estados Unidos, donde se hablan 224 idiomas y una población que representa a 140 países del mundo. Informó para Enlace México desde Los Ángeles, California, Agustín Pradillo. Muchísimas gracias Agustín, gracias por la información. Saludos cordiales para ti y bueno, por supuesto, nos enlazamos contigo la próxima semana. Y a ustedes paisanos allá en el estado de California, sigan cuidándose mucho, por favor, siguen los contagios. Entonces yo sé que ya nadie prácticamente utiliza los cubrebocas. Ustedes síganlo utilizando siempre que vayan a lugares en donde hay muchas personas o si van a trabajar, es mejor ir protegidos. Bien, vamos a pasar rápidamente al ámbito nacional. Nos vamos a algo de lo más importante que sucedió en la jornada noticiosa de este día. Estas son las breves nacionales. La alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, hizo un llamado a las autoridades de México para que redoblen los esfuerzos para acabar con las desapariciones forzadas luego de que se anunciara que el país ha rebasado la cifra de 100.000 personas desaparecidas desde 1964. La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos también denunció la abrumadora tasa de impunidad en torno a estas desapariciones, ya que solo en 35 de los más de 100.000 casos han sido condenados los criminales. La oficina encabezada por Michelle Bachelet recordó que más del 97% de las desapariciones ocurrieron posteriormente a diciembre de 2006, cuando México transitó hacia un modelo militarizado de seguridad pública. Al hacer un balance de la tendencia a la pandemia de COVID-19, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, indicó que ya van cuatro meses de reducción de la incidencia en casos a nivel nacional. Mencionó que la ocupación de camas en general alcanza solo el 3% y 1% en camas con ventilador. El funcionario destacó que el avance de la vacunación en menores de edad permitió que en la actualidad se haya inmunizado un 57% de quienes tienen entre 14 y 17 años, en tanto que de 12 a 13 años el avance es del 26%. Pidió a los padres de familia llevar a los adolescentes a vacunarse, pues los puestos de salud para aplicar las dosis son ya permanentes en todo el país. El número de personas desplazadas internamente en México derivado de la violencia aumentó un 1.500% al pasar de 17 en febrero a 281 en marzo, de acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. En marzo hubo al menos tres eventos de desplazamiento interno causado por violencia en tres estados, Chiapas, Guerrero y Zacatecas. La organización civil reportó que tanto en Guerrero como en Zacatecas se trataron de desplazamientos de personas que ya se habían visto obligadas a irse de sus casas anteriormente. El secretario de Salud de Puebla, José Antonio Martínez García, actualizó las cifras de casos COVID-19 en la entidad, 156.978 positivos totales, 99 casos activos en 15 municipios, 27 hospitalizados, dos con ventilación mecánica asistida y 17.140 defunciones. En otros temas, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, reactivó el contacto directo con la gente a través de los martes ciudadanos en la sede de gobierno Casa Aguayo, en donde los ciudadanos pueden presentar sus solicitudes o peticiones y hablar personalmente con el mandatario. La información nacional para todos ustedes en esta noche y antes de la pausa, ¿cómo quedó el peso frente al dólar? El día de hoy, el dólar se cotizó a la compra en 19 pesos con 39 centavos y a la venta en 20 pesos con 50 centavos. Así quedó la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense al cierre de la jornada financiera de este día. Sigan participando, sigan visitándonos en nuestras redes sociales, gracias a Quetzalcóatl Juárez, Arminda Bárcena, Susana Patricia Romero, Ana Hernández y Horizontes por visitar, participar y compartir en nuestra página de Facebook. Continuamos. Más adelante, China confirma su primer caso de coronavirus con la nueva variante de Omicron. Además, unos 25 millones están asentados a unos 100 kilómetros del volcán Popocatépetl. Es imprescindible conocer las rutas de evacuación. Estamos de regreso, continuamos en Enlace México con más información y si les parece bien, vamos a dar nuestro breve viaje a lo largo de la historia. Un día como hoy, pero de 1510, en Florencia, muere Sandro Botticelli, gran pintor del Renacimiento Florentino, El Nacimiento de Venus y La Primavera, son dos de sus obras maestras más conocidas. En 1863, tras 62 días de sitio, la ciudad de Puebla se rinde ante los franceses. En 1911, en Ciudad Juárez, representantes de Francisco I. Madero y Porfirio Díaz, inician negociaciones de paz, suspendiéndose los enfrentamientos en todo el país. Las efemérides de una fecha como hoy. Y nos vamos rápidamente al panorama internacional. Está listo el recuento que ya hemos realizado para ustedes de lo que consideramos destacado en la jornada noticiosa en el mundo. Vamos a verlo. Rusia abandonará el Consejo del Báltico tras los deseos de Finlandia y Suecia de ingresar a la OTAN, además de expulsar a dos diplomáticos finlandeses como retaliación por la misma medida de Helsinki en su contra. El Consejo del Báltico, que tiene su sede en Estocolmo, fue creado por iniciativa de Dinamarca y de Alemania al final de la Guerra Fría para promover la estabilidad y la seguridad, además de la cooperación económica. Consideramos que la presencia de nuestro país en el Consejo del Báltico es inoportuna y contraproductiva, escribió la diplomacia rusa. Suecia y Finlandia llevarán este miércoles a la OTAN sus respectivas solicitudes de ingreso con el objetivo de iniciar un proceso que previsiblemente se acelera y que, de llegar al término, convertirá a los dos países nórdicos en los miembros número 31 y 32 de la Alianza Atlántica. Los dos países han encadenado varios pasos burocráticos en estos últimos días y, según la primera ministra sueca, Magdalena Andersson, este miércoles entregarán la solicitud de forma conjunta. Es una señal de que estamos unidos para el futuro, ha dicho en una rueda de prensa junto al presidente finlandés, Sauli Ninixto. El Parlamento de Finlandia apoya este martes la solicitud del gobierno para entrar en la OTAN, por una amplia mayoría de 188 votos a favor y 8 en contra. La Fiscalía del Tribunal Penal Internacional ha desplegado en Ucrania a un equipo de 42 expertos que examina ya sobre el terreno posibles pruebas de que se haya cometido crímenes de guerra o contra la humanidad en el marco de la ofensiva militar iniciada en febrero por Rusia. Este equipo, del que forman parte forenses, colabora con las autoridades ucranianas con el objetivo de acelerar las pesquisas y recabar pruebas. Por ejemplo, con testimonios de supervivientes de algunos de los ataques perpetrados en los últimos tres meses. El fiscal jefe del TPI, Karim Khan, ha explicado en un comunicado que se trata de un despliegue sin precedentes, con el que su oficina trabaja ya en un hipotético procesamiento contra el presunto responsable de crímenes internacionales, si bien estos trabajos aún están en una fase inicial. China confirmó el primer caso del sublinaje de Omicron BA.2, la BA.2.12.1, que está ganando terreno en países como Estados Unidos, en un momento en que el gigante asiático atraviesa una oleada de rebrotes con cifras récord de contagios no vistas desde el inicio de la pandemia en 2020. Según un informe semanal del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades, el contagio está súbitamente con esta subvariante hasta un 27% más contagiosa que la Omicron BA.2. Es un hombre de 27 años que tomó un vuelo desde Nairobi, Kenia, hasta la ciudad meridional china de Cantón, el pasado 23 de abril. Tras dar positivo por COVID, cuatro días después, el contagio fue trasladado a un hospital local para recibir tratamiento según el centro. La información internacional para todos ustedes en esta noche. Y mire, en otros temas, fíjese, de acuerdo con Protección Civil, cerca de 40 mil personas viven a tan solo 15 kilómetros del cráter del Coloso, del volcán Popocatépetl, y otros 25 millones más están asentados a unos 100 kilómetros del volcán, entre los estados de México, Puebla y Morelos. Y es por eso que es muy importante estar bien enterado de cuáles son las rutas de evacuación. Veamos este reportaje. Las comunidades poblanas más cercanas al volcán Popocatépetl, como San Nicolás de los Ranchos, Santiago Salincintla y San Andrés Calpan, cuentan con las medidas necesarias para una evacuación en caso de una emergencia por desastre natural. Las principales rutas de evacuación son la carretera Paso de Cortés y la carretera Calpan. Ambas vialidades recibieron mantenimiento en 2019 por el gobierno del estado. La primera vez que nos evacuaron pues no sabíamos cómo actuar, pero con el tiempo se nos ha ido dando las indicaciones. El municipio de San Nicolás de los Ranchos cuenta con 170 vehículos para transportar gente y realizar una evacuación en tan solo 30 minutos, de acuerdo con el presidente municipal. Estamos capacitando también a los directivos de las escuelas, a los niños de las diferentes escuelas. Ya tenemos focalizados los puntos de reunión para que podamos evacuarlos de una manera rápida y pronta en caso de ser necesario. Los habitantes conocen las acciones a realizar en caso de una erupción volcánica. Se sienten seguros a diferencia de años pasados. Ahora sí que ya nos acostumbramos a lo que es esta actividad de volcán. Ya no estamos asustados, ya lo tomamos con más tranquilidad. Antes, anteriormente, pues sí era más de preocupación y de miedo, pero ahora ya no. Ahora ya lo tomamos con más calma y ahora sí que tomamos las medidas necesarias. El semáforo de alerta volcánica del Popocatépetl se mantiene en amarillo fase 2. La protección civil recomienda no acercarse a menos de 12 kilómetros del cráter. Con imágenes de Osvaldo Aguilar, Luis Palafox. Ahí tienen ustedes la información. Si ustedes viven cerca o en las cercanías del volcán Popocatépetl, es importante que sepan cuáles son las rutas, que sepan cuál es la manera más fácil, más rápida para llegar a ellas y estar siempre preparados. Esperemos que no nos pegue un susto próximamente, pero siempre es importante estar preparados. La terminación 93.35, muchísimos saludos. Gracias, saludos también para usted. Terminación 03.40, desde Camden, California. Saludos para Rosalía, Juana, Oferia y Carla, que viven con sus abuelos en Teciutlán, de parte de sus papás Rogelio y Claudia Albarrán Fuentes. Vamos a la pausa. Seguimos. Enseguida, hablaremos de cómo evitar la aparición de los molestos piojos. Además, en Oaxaca, la Conferencia Nacional del Instituto para la Economía y la Paz presenta sus resultados. Estamos de regreso, seguimos en Enlace México. Así van a estar las temperaturas el día de mañana miércoles. Veamos. 95 grados Fahrenheit, 35 grados centígrados. Será la temperatura máxima en la ciudad de Houston, Texas, el día de mañana miércoles. Mínima 77 grados Fahrenheit, 25 centígrados. Tendrán un día parcialmente nublado. En Los Ángeles, California, se esperan 77 grados Fahrenheit, 25 centígrados. Como temperatura máxima, mínima 59 Fahrenheit, 15 centígrados. Disfrutarán de un día soleado. En Nueva York, 71 grados Fahrenheit, 22 centígrados. Será la temperatura máxima. Mínima 55 Fahrenheit, 13 grados centígrados. Se espera un día mayormente soleado. En la ciudad de Puebla, esperamos 29 grados centígrados, 84 Fahrenheit. Como máxima, mínima 14 centígrados, 57 Fahrenheit. Se espera un día parcialmente nublado. Esas van a ser las temperaturas en nuestras ciudades para que salgamos preparados. Y como cada martes llega nuestra sección de bienestar, le damos la bienvenida al doctor Aristides Arellano, que siempre llega con importantes consejos de salud. Adelante doctor, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Y como siempre es un placer estar aquí. El día de hoy vamos a platicar sobre lo más común que pasa en las escuelas o en lugares donde de repente tenemos hacinamiento. Y que es la aparición de los piojos o liendres en el cuero cabelludo. El síntoma más común es la comezón. Empieza por ser ligera y poco a poco va aumentando. Recuerden que este tipo de infecciones tienen el problema de que son altamente contagiosas. Generalmente podemos encontrarlas en las escuelas. Sobre todo en la primaria, difícilmente en la secundaria, aunque también se dan casos. Pero básicamente es en los niños pequeños. Así que la recomendación que nosotros le haremos es el baño diario para todos estos niños. Por lo menos evitar traer cabello largo si es posible, ya que en el cabello largo es más fácil que se llegue a presentar. Y obviamente también es más fácil de disimular. Por otro lado, si llegaran a sentir comezón intensa, no lo piensen. Vayan directamente al médico o a la farmacia para que les vendan algún shampoo que esté especialmente fabricado y formulado para el control de este tipo de animalitos. Así que no esperen a que los niños se contagien todos. Si tienen varios niños, por favor a todos aplicarles el tratamiento. Ya que las liendres son altamente resistentes y tienen el problema de que brincan de una persona a otra con facilidad. Eso ha sido todo amigos. Espero que les sirva y nos vemos la próxima vez. Muchísimas gracias doctor por esa información. Gracias, sígase cuidando mucho. También nos enlazamos con usted la próxima semana. Y recuerden en casa, sin salud no hay nada. Así es que por favor cuídense muchísimo y realícense todos sus exámenes preventivos. Bien, vamos a pasar ahora con más información. Para ello nos enlazamos hasta Oaxaca. De ADN sureste, Saray Jiménez nos informa. Adelante Saray. Hola, ¿qué tal? Isabela, el director en México del Instituto para la Economía y la Paz, Carlos Juárez, presentó los resultados del Índice de Paz México 2022. Los principales hallazgos de esta novena edición, basada en evidencia que clasifica los 32 estados y utilizó cinco indicadores ponderados que mide la paz negativa, la paz positiva y el impacto económico de la violencia para México, fueron que la delincuencia organizada sigue generando altos niveles de violencia y victimización en México. Los homicidios disminuyeron por segundo año consecutivo, pero la tasa se mantiene en niveles históricamente altos. Hubo un crecimiento de tasa de violencia familiar en un 93% más y violencia sexual en un 98% más. El impacto económico de la violencia fue de 4.9 billones de pesos en 2021, equivalente al 21% del PIB nacional. Y la alta concentración geográfica de la violencia se centró en seis estados, donde se presentaron más de la mitad de los homicidios. Los cinco estados más pacíficos en México son Yucatán, Tlaxcala, Chiapas, Campeche e Hidalgo. Los cinco estados menos pacíficos fueron Sonora, Guanajuato, Colima, Zacatecas y Baja California. Los seis estados que concentraron la mitad de los homicidios en México son Guanajuato, Estado de México, Baja California, Chihuahua, Jalisco y Michoacán. Del 2015 al 2021, la violencia de género, personas desplazadas, personas desaparecidas y la violencia contra periodistas registraron niveles máximos históricos, además de un gran incremento en el gasto militar, con un gasto en seguridad y justicia a la baja. El homicidio con arma de fuego es la principal causa de muerte entre personas de 15 a 35 años en México, mientras que el fentanilo creció un 870% desde el 2016. Del 2015 al 2021, la tasa de homicidios creció un 76% desde el 2015, lo que ubica a este país con la octava tasa de homicidios más alta del mundo, 26.6 por cada 100.000 habitantes. A decir de Carlos Juárez, el sistema de justicia también se disminuyó un 7.5%, por lo que dijo, es necesario invertir más y mejor en el sector de la justicia para ver las fragilidades y deficiencias en el sistema de justicia en México, por lo que habían encontrado los pilares de la paz positiva, entendida como la resiliencia social, más allá de la seguridad pública para alcanzar una paz a largo plazo y que tiene que ver con un buen funcionamiento del gobierno, la distribución equitativa de los recursos, el libre flujo de información, buenas relaciones con los vecinos, altos niveles de capital humano, aceptación de los derechos de los demás, bajos niveles de corrupción y un entorno empresarial sólido, informó para Enlace México, Sarai Jiménez. Muchísimas gracias Sarai por toda esa información, saludos para ti y la hermosa Oaxaca. Nos vamos ahora a las regiones del Estado de Puebla con más información. A continuación nos enlazamos hasta Teciutlán, esta es la información. ¿Qué tal Isabel? Amigos de Enlace México, los saludamos del municipio de Teciutlán y esta es la información. Comentarte que este fin de semana en la región de Teciutlán y Zacapuáxla, bueno pues estuvieron realizándose algunas actividades deportivas. Tal es el caso del municipio de Teciutlán que fue sede este fin de semana de lo que es el campeonato estatal de Downhill, este evento para ciclistas donde estuvieron participando más de 150 competidores en dicho evento a nivel estatal. Primera vez que el municipio de Teciutlán es sede de este evento en donde se pudieron aprovechar los escenarios naturales de la Sierra Nororiental Poblana para dicho evento. En donde también estuvieron realizándose actividades deportivas fue en el vecino municipio de Zacapuáxla. Y es que ya este municipio fue sede de la Copa Telmex Telcel en donde estuvieron participando más de 15 equipos de diferentes categorías. Esto en el ámbito del deporte ráfaga del básquetbol en donde los mejores competidores fueron seleccionados para otro evento a nivel estatal. Así que este fin de semana el deporte estuvo presente en la Sierra Nororiental Poblana. Este es el reporte Isabel a saludos amigos de Enlace México. Informó desde Teciutlán, Emanuel Mondragón. Muchísimas gracias por esa información para todos saludos cordiales en aquel municipio. Y con esto llegamos al final de esta edición de Enlace México. Les comparto los saludos de Benito Galindo desde Brooklyn, Nueva York. Saludos a sus hijos Jerónimo y Juan Carlos Galindo Ochoa quienes están viviendo con su abuelita en la ciudad de Tehuacán. Alicia Méndez desde Stanford, Connecticut. Quiere felicitar a su hermana Javier por su cumpleaños. Está en el municipio de San Pablo, Anicano. Muchas felicidades Javier. Y María Delgado desde Boston, Massachusetts. Manda saludos a su hermano Gerardo Delgado Cosío que radica en Paseic, Nueva Jersey. Gracias por habernos acompañado. Sigan cuidándose mucho. Por favor, no bajen la guardia. Y ya sabe, aplique las medidas básicas de prevención. Buenas tardes, buenas noches. Los esperamos mañana como todos los días aquí en Enlace México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!